Por eso lamentamos y seguimos levantando la voz, porque no es posible que en todas estas acciones afirmativas que tienen que ver con el tema de seguridad, incluidos los municipios, el Fortasec y todo lo que ustedes ya conocen, que fueron reducidos de manera lamentable, de tal suerte que ahora va a ser más complicado que las mujeres desde lo más recóndito de Michoacán, hablando de comunidades rurales, de colonias, de jefaturas de tenencia, puedan participar. Si no se tiene ese acompañamiento de un presupuesto real, que venga a incidir en esa participación de quien es madre, jefa de familia, de quien es profesionista, de quien es mujer activa participando en la mejoría de su barrio, de su colonia, porque todos estamos ávidos de que haya seguridad, que haya paz en nuestras familias, en el hábitat donde vivimos. Porque bien lo ha mencionado nuestro presidente en sus ruedas de prensa, no puede ser que mientras están recortando el presupuesto para la seguridad, como es el Fortasec, vengan y nos digan que hay acciones para que nosotras tengamos mayor seguridad y mejor calidad de vida. Que con acciones nos lo demuestren, no con discursos. Tienen dos años dando discursos y no hemos avanzado en nada. Hoy tenemos un país sin rumbo ni dirección. Es importante, insistimos nuevamente, en sumar los esfuerzos para que las mujeres aspirantes a alguna candidatura en el próximo proceso electoral, pues sientan el respaldo no únicamente del partido político que la impulsa, sino de la ciudadanía en general. Y que bueno, en el sentido en que la participación de las mujeres es necesaria porque estamos convencidas de que cuando las decisiones se toman con respeto, con igualdad entre mujeres y hombres, pues a la sociedad le va a ir mucho mejor.